Buenos días. Buenos días. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos que nos han llamado de la Guardia Civil para que veamos si algunas de las cosas que han recuperado son de las que nos robaron en el chalet. Y nos vamos, Sara y yo, para hacer un reconocimiento que nos llamaron ayer para que fuéramos hoy. Pues eso. Bueno, hoy toca batido de plátano y té. Y nada, voy a desayunar por el camino. Qué paga preparar el papayito. ¿Y nada? ¿Y esta? ¿No? ¿Y no? Ya, ya. Bueno. Acabamos de salir y no tienen nada. Así que nada, nos vamos a casa y a seguir con lo nuestro. Que no creo que encuentren nada de eso porque ya lo habrán vendido. Esas cosas están para vender. Así que nada, para informaros un poco. Hola, ya es de noche. Son las 8 y 7 en punto. 8 y 8 en punto. Y estoy esperando a que venga Dani del gimnasio porque teníamos que ir a las 8 de cenar. que nos ha invitado a las 8 de cenar. Y nada, de culo porque he comido a las 5 al final. O sea, que todavía estoy como medio en pacha. Y... Me voy a... ¿Me voy? No. Me he ido al centro a por unas cosas. Y ahora nos vamos a la cena. No sé si os grabaré un poquito la cena o qué. Pero bueno, ya veremos. ¡Párate! ¡Gracias! 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 Gracias.